El maíz Como les decía, esta es la forma de guardar el maíz acá. Este es el taque, se hace toda una ceremonia y cuyo testimonio son las cartillas. O sea, de cada actividad que estamos realizando, estamos sacando unas cartillas. Y a partir de estas cartillas es que creamos algunos textos para los niños. Especialmente para primer o segundo grado, a partir de ello tengo que crear algunos textos, pero que sean comprensibles para los niños. Estos textos los puedo trabajar con diferentes metodologías, estrategias metodológicas. Entonces diré, puedo hacerlo con interrogación de textos, puedo hacer lectura predictiva, podría hacer la noticia personal. Tantas estrategias que hay, que siempre se parte a partir de estas actividades muy significativas. Y pienso que puede haber muchos más logros si los docentes nos quedásemos a vivir en las comunidades. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 base, el niño nunca va a olvidar lo que es. Será un ingeniero, siempre va a decir mi procedencia es tal, me he educado así, y yo sé servirme a los sapos, sé agradecer a la Pachamama, como también sé manejar computadoras, sé manejar auto, tengo mi casa, eso es, entonces fortalecer la identidad, sin menospreciar su cultura. La satisfacción no siempre está en el dinero, también está en ver a la Aillo, a nuestros congéneres en mejor situación y que ellos al final nos den agradecimiento, creo que eso es lo mejor que podemos llevar de esta vida y también pues desde donde estemos, estar alegre, porque ahí sí no vamos a morir, porque si simplemente pensamos en el dinero, yo sé que ahí sí morimos y nadie más recuerda de nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.